¿Quién te da? ¿A quién estás querido? Mi camino es sufrir, pero el mundo es hacia atrás. Sé alguien que te habló y que te cuento mi goza que mi poco se hace rosa y una rosa es de mano. ¿Quién te da? ¿A qué creer? Ese tu empate entre los dos. Si yo no, día sea feliz, día sea feliz. Si yo no, día sea feliz, día sea feliz. Pero te vas a arrepentir cuando te verás que no estás. A su riqueza comparada con lo que a ti pedí. Si yo no, día sea feliz, día sea feliz, día sea feliz, día sea feliz. Si yo no, día sea feliz, día sea feliz. Pero te vas a arrepentir cuando te vas a arrepentir. entre los ojos y si no no, días a morir, días a Dios, si no no, días a morir, días a Dios. Pero te vas a repetir, cuando creas que tú estás, si tú estás comparada con lo que puedas ir a ti feliz. Pero te vas a repetir, cuando creas que tú estás, si no, días a morir, 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 días En vez de la felicidad, hoy se compra con un video Cuando yo no quiero decirlo, que viví en su hogar